El universo ya está protegido por el poder de la radio squad. Escuchen los mejores grupos, los mejores solistas, las mejores canciones. Esto es Los Amos del Universo con Iván Pemar y Franco Escamilla. He-Man y Los Amos del Universo. Yo soy Adam. Gracias a la gente que está en casa, que me canten con nosotros. ¿Qué dice así? El universo está lleno de puntos y uno es el niño. Oye, piteorro, el que ya está. Ya lo dice que es puto. No, en la calle lo ven y le dicen, pinche tío, rojo el puto. Tocamoles. Tocamoles. ¿Cómo lo compadre? Muy bien, compadito. Oye, caras, regresar a los orígenes. Back to the basics. Back to the basics, exactamente. Estamos a tres. Y hoy, perdóname, todavía no te presentamos, puñetas. Bueno, el señor Facundo Herrera con nosotros. Bienvenido, señor Facundo Herrera. Che argentino. ¿Cómo estás, Che argentino? ¿Qué es este estuaje que tienes en el brazo? ¿Es la fórmula de qué? Es la fórmula de, se llama talidomida. Ah, dejate, mamá. Es la miel. Uy, pero tiene una explicación de 40 segundos. ¿La quiere? Ok, perfecto. La talidomida era una droga que se experimentó en España y en Argentina en la década del 50. Ok. Que supuestamente debería ayudar a mujeres embarazadas con las náuseas. Pero, ¿qué pasó? Después de unos meses se dieron cuenta que lo que causó fue malformaciones en los fetos. O sea, nació una gran cantidad de gente sin brazos, sin piernas, muertas y demás. Y bueno, mi padre es de esa generación que nació con una mano hasta aquí, ¿no? No seas mamón. Y mi tatuaje está justamente aquí donde a mi papá se le termina el brazo. No seas mamón. O sea, ¿tu tatuaje te recuerda el por qué tu papá no tiene un brazo completo? Sí, me recuerda que yo tengo la suerte de tenerlo. Es como... Iniciamos el programa así como oscuro. Como si nos aventaron un pinche balde de agua. No, no, pero bien, mi papá no tiene... No, 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 pues te estuvo a ti, güey. No tenía un brazo. Pero sí te estuvo a ti. Sí, en Chile le funcionaba. Sí, en Chile le funcionaba. Sí, no, lo que le falta acá... Sí, que como hombre si me das a elegir, güey. ¿Qué prefieres, güey? No tienes un brazo que te funcione el pito y dices, el pito, o sea, chido, chido. Déjamelo normal, ¿no? No, y está chido el tatuaje porque tiene un significado. O sea, si tú me dices, mole, ¿qué es esto? O sea, me lo puse para el huevo, digo. Estaba en una marisquería y me acordé. Sabes que yo se la voy a cagar a los dos, pero yo soy... Yo, yo, a lo mejor estoy equivocado. Seguro que sí. Yo soy de los que cree que los tatuajes son como los chistes. Si lo tienes que explicar, no es tan bueno. No, no, porque si no, uno pondría soy cool. Y no es cool, es ponerse algo que es soy cool. A ver, permíteme, pero si yo me pongo, me veo bien malandro, me veo bien pendejo. Sí. ¿Cómo crees que se ve una persona blanca, cheta o fresa con tatuajes? Y pero depende, o sea, el tatuaje es como, es una metáfora también. Y que esté un poco secreto, que sea de uno, lo hace especial. Un tatuaje en el cuello aquí atrás, que dice, make it funny. Make it funny, sí. Haz lo gracioso. ¿Es para tu novio ese mensaje? ¿Por el bolso? Cuando te está cogiendo, te cuenta chistes y lo ves. No, no, esa fue una pendejada. Los tatuajes también son eso. Es una pendejada. Es una pendejada. No, pero este no, yo quise que este sea mi primer tatuaje. Ya con la explicación está muy lindo. Ahí está. Pero es muy mamador, güey. ¿Por qué? Por ejemplo, yo, yo, digo, me tatuaba, gracias a Dios tengo brazo, porque mi padre no. Ok. Pero eso, yo veo a esa madre y digo, eso es la fórmula de la Coca-Cola, de la fructuosa. O sea, a menos que seas químico e historiador en Argentina y trabajes en la unidad de neonato, ¿entiendes ese tatuaje, güey? Pero ahí está la trampa. Esto me hace ver académico cuando lo explico. Y yo no sé nada. Lo que pasa es que se ve como un boludo de mierda. Ah, ok. No, pero... ¿A usted le gustó? No, yo, la verdad, sí, pura mierdera. ¿Por qué? Ah, porque me gusta el mar. Ya. ¿Ok? ¿Sabes que hay un compañero, Hugo El Cojo Feliz, que le mandamos un saludo. Que tiene un monólogo muy bonito. Sobre tatuajes. Ok. Yo creo que le dije, ah, yo ya lo había visto, pero bueno. Él se tatuó una frase chida en inglés, en el brazo. Ah, sí. La frase, una frase chida en inglés. Sí. Y dijo, esto lo hice para contar un chiste de una frase chida en inglés y hace un monólogo al respecto. Pero me acuerdo muy bien cuando tallereamos ese monólogo. Estábamos de gira en Tijuana y dice, es que los tatuajes están bien pendejos. Dice, si tú le preguntas a alguien, a ver, ¿qué significa ese tatuaje? Te dice una pendejada bien estúpida y no sé qué. Y lo le dice, a ver, por ejemplo, tú muerto, ¿qué significa ese tatuaje? Y el muerto, mi novia y yo íbamos a, estábamos esperando una bebé y la bebé falleció. Entonces yo me tatué el nombre de la bebé y esta rosa que simboliza esa hija que no pudimos tener. Y de estar todos, jajajaja, todos. Nos mandó al carajo la velada. Todos incómodos. Yo pregunté, yo pregunté. ¿Usted tiene 40 segundos por la historia? Y dijo, sí, por favor, adelante, pero siga Facundo. Es que en sí los tatuajes todos tienen una historia, pero ¿cómo dices tú? De repente sí le pegan a la mamá y de repente, yo me echo tatuajes por mis huevos. Qué doloroso. No, 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 no. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Este de la mole. ¿Por qué? El personaje de la mole. ¿Por qué? Porque me decían la mole. Pero ¿estás de acuerdo que es un tatuaje fácil de entender, güey? Sí. Es un güey que le dicen la mole y tiene tatuada a la mole. El primer tatuaje. Tu primer tatuaje es súper significativo. Sí, es hermoso el significado de ese tatuaje. Pero es mamador. Pero el primer tatuaje es hermoso. Yo creo que ya a partir del segundo empieza la mamadera, güey. Sí. O sea, empieza, make it funny. ¿Cuál fue tu segundo tatuaje? Vas a decir el nombre de mis hijas. El segundo tatuaje que ese es uno de estos rayos. ¿Unos rayos? Y tú, pregúntame, ¿por qué? ¿Qué significan los rayos? ¡Truelín! No, porque los rayos son energía que los brazos... ¡No, mames! Así de huevos. Porque tus brazos son como rayos. Pero no, no son fuertes. ¿Sabes que yo me quería tatuar cuando era morro? Pero mis papás no me dejaban. Soy pendejo. Sí, no, no. Me dijeron no. ¿Por qué querías tatuarte? No sabía, pero estaba entre tres, ¿va? Son tres cosas que siempre me he querido tatuar, güey. Siempre de los siempres. Entonces, uno, un micrófono. ¿No? Un micrófonito. Micrófono así, micrófono viejo, a la vieja escuela. Así, tipo este. Como ese que tienes tatuado ahí. Ok. Exactamente, así, un chiquito, un micrófonito. Como el logo de cantera. Y estaba, quería el de Good Times, Bad Times, que son las dos caritas del teatro. Carita contenta, carita... Ah, como este, sí, sí, sí. Así, ese. Yo aquí lo tengo. Ok. Ese me lo quería tatuar. Y el tercero era el, ya ves que todos los productos hechos en México tienen un sello que dice Made in México, hecho en México. Un águila. Ese me lo quería tatuar aquí en el pecho. El Made in México, o hecho en México. ¿Te lo tatuarías? No. No, por favor. Soy demasiado, demasiado nene para el dolor, güey. Demasiado, güey. Pero no, no, no vale tanto, tanto, eh. Tanto. Fíjate lo que acabas de decir. Tanto. O sea, sí duele. No, pero espere, mis estándares de dolor son muy mierdas. ¿De verdad? Sí, no, no, no. Habría que hacer una competencia de dolor tú y yo porque yo soy un bebé de un mes, güey. Bueno, parate, amigo, dale. Vamos a unos putazos. Mira, te voy a decir una cosa. Hay áreas que pueden doler. Yo el tatuaje que más me ha dolido, que me sacó una lágrima, es el del pecho. Guau. Cuando me hicieron el delineado de la chiche, en esta área, le dije al vato, ahí muere. Ahí muere. Muy doloroso. Sí. En esta área y aquí, porque aquí está las, bueno, la grasa con costillas que tengo yo. Bueno, me habían dicho alguna vez que lo pegado al hueso es muy doloroso. Dónde te da cosquillas. Hazte cosquillas de una vez. Tiene sentido, es muy sensible. Tiene sensibilidad. Los huevos. Me dice, me dice el vato, se queda sin color. Y yo me veía, pues, sin cabeza y es que no lo puedo dejar sin color, güey. Y tuve que aguantarme la otra para rellenarlo. Guau. Pero ya estaba, ya estaba yo. Sin anestesia. No, sin anestesia. El único que sí me he puesto anestesia creo que fue aquí, porque aquí sí duele de poca madre. ¿Y qué tipo de anestesia es? No, es una crema, no te, sí te duele, pero, o sea, sí sientes, pero duele menos. Es como anestesia local. Sí, es como una. Como una anestesia. Hay unas cremas ahorita muy fuertes que son este, como para embarazadas, cesáreas y ese pedo, que hace que duerma la carne, o sea, la piel, que te la puedes poner y te puede bajar mucho el dolor. Pero aquí todo eso es sin anestesia, aquí sí me dolió también. Todo lo que es, esta área también es muy sensible. Los codos no me los he tatuado, pero esta área por aquí sí duele. ¿Sabes? Yo te digo, si traes ahí como una mancha negra, pero no está fácil. No, no me he tatuado. Digo, no me he tallado bien las pelotas. Tienes el codo negro. No, y de hecho una cosa. Yo también, güey, no te quedas que te estoy juzgando. No, yo tengo el codo negro, pero. El codo cenizo. Este pedo es callo, porque aquí se me borró el tatuaje y yo le decía, es que güey, pues me tallo, me vaya y le eche. Y dice, no, güey, es que es de cómo pones el codo, cómo estás siempre haciendo, o sea, si estás. Y se te hace un callo y se me borró. De hecho se me borró el tatuaje de aquí, tengo que volverlo a pintar. Y yo sí de codo negro. Pero tienes un calamar atacando un barco, güey. Sí, tengo un pirata, me gusta mucho el mar, tengo un tritón, tengo un tiburón. Chingo de flores. Flores para que no. Para que se tape las inyecciones de heroína. De heroína. Pero sí, los tatuajes sí, yo tengo cámaras que se han tatuado un negrito cagando, un bote de Kentucky Fried Chicken en el pecho. Wow. Bueno, a ver, tu muro se acaba de tapar, pero te trae una caca, un emoji de una caca. Se lo acaba de tapar, con demiados. O sea, pero, por ejemplo, a vos te paró simplemente el hecho de tomar un tatuaje, ¿el dolor? Solo el dolor. Primero el permiso de mi papá. No, pero ahorita ya, compadre, puede tatuarse lo que quiera. Claro. Una frase muy poderosa de Bavo Cártel de Santa. Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón. Y todavía antes de escuchar esa frase, yo siento, con todo respeto a todos los tatuados, que se abarató mucho, güey. Cuando yo era morro, ver un tatuado era, no pinches mames. Sí, en la cárcel. Sí, ese güey estuvo en el bote o se junta con pura banda bien pesada, que todos traen el mismo tatuaje. O sea, ver un tatuaje era un macho alfa, güey. Sí, o sea, era un güey peleonero, era un güey dominante, agresivo. Y yo no soy nada así, güey. Entonces, yo decía yo, ¿pa' qué chinga me voy a tatuar, güey? Si el que me vea va... Nada más de verme, güey. O sea, si me ves y te digo que tenemos el tatuaje de una sirena, vas a decir, güey, no, 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 no hagas eso. O sea, quítatelo. Y es que antes había mucho la estima de que, oye, ¿sabes qué? Si te tatúas solamente, no vas a tener trabajo, no te van a dar el pasaporte, la cartilla militar. Es cierto, pichas leyendas urbanotas. Y ahorita ya no, güey. Ahorita ya hay doctores tatuados y estilistas. Y sí se ha amaratado, digo. Yo siempre me gustaron los tatuajes, yo me tatué a los 21, porque mis papás también me dejaban, siempre me gustaron. Pero, compadre, tú eras peleonero, güey. Tú jugabas americano. Sí, eras alfa. Este es el pino. No, ¿saben? Yo me quería... Todos mis hermanos tienen tatuajes. Mi hermano, por ejemplo, tiene... ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos varones y una mujer. ¿Quién es el más grande? Mi hermano más grande se llama Agustín, tiene 33, 32. Uy, güey, son tan chiquitos, tan chiquitos, güey. Tiene 37. Y, bueno, puede tener un poquito más, no me acuerdo, 34 como mucho. No sé en las edades. Y mi hermano tiene toda la espalda tatuada, y todo acá. Y mi otro hermano también tiene todo tatuado a la espalda. ¿Y la espalda qué tiene? Tiene como si fuera una geisha, todo en blanco y negro, como si fuera una piedra tallada y algunos otros detalles más. No sé, no le miré tanto a la espalda. ¿Y el otro? Y el otro tiene una manga hecha, y en la espalda también se estaba dibujando como una silueta de algo. ¿Por tu papá también? Eh, no, esa fue por mi abuela, cara de piedra. No, mentira. No seas mamón. Eh, no. Y yo me quería hacer tatuajes desde que era chico, o sea, me gustaban, pero no me los hacía porque decían, me voy a arrepentir, cambio de parecer así. Mucha gente me dice eso. De hecho, le mando un saludo a camaradas que dicen, yo no me tatúo porque me lo voy a volver. Pero no, yo me tatúo y me gusta verme. ¿Te has arrepentido de algún tatuaje? Yo creo, no he arrepentido, pero los de los rayos de aquí sí la cagué. Con la ubicación, y después dije, nada, después los iba a tapar, de hecho los iba a tapar, dije, ah, fue esa cagazón, fue de morrillo, y la veo y digo, ah, ahí está. Yo me quería tatuar el anillo de bodas, güey, sí, porque yo no uso nada, quienes me conocen saben que no uso ni anillos, ni collares, ni relojes, nada, güey, nada, nada. Ahí ya es trauma, güey. Yo también, eh. Sí, es trauma. El reloj sí, pero no me gusta usar cadena. Se me hace muy de esclavo, güey. Se me hace una manera de, perteneces a alguien. Bueno, pero es lo que significa justamente el anillo. Totalmente, totalmente significa que eras propiedad de alguien más, güey. Entonces, yo desde muy morro, hubo un tiempo que usé el reloj, de esos Casio que te dejaban oliendo a mierda la muñeca, pero porque era un tema de que no había celulares, o sea, cómo sabías la hora, usabas un reloj. Pero desde que salió el primer celular que me compré, no volví a usar el reloj en la puta vida. Ok. Me consta. Y te digo, nada, entonces, yo tengo mi niño de bodas, o sea, está en mi casa, lo tengo, ¿verdad? Y muchos decían, ah, es para ocultar que eres casado. No, señor. Yo en mis shows digo que soy casado, en videos de YouTube digo que soy casado, publico cosas a mi esposa constantemente, o sea, ¿qué más prueba quieres de que estoy casado? No hizo el anillo. No, y yo me quería tatuar el anillo porque dije, yo no uso ni madre, pero me dijeron que en los dedos sí duele de su reputa madre, o sea. No, sí duele, pero no es un reputa madre, o sea, yo me acabo de tatuar esto, la fecha que nací, y tiene un... ¿Para que no se te olvide? No, es que, para que sepan. Nací en 82. ¿Qué año eres? Así, estoy en el pasaporte. ¿Qué año es? Es que el señor Brian Andrade tiene su fecha de nacimiento aquí, güey. 27 de junio. Y le digo, ¿por qué te tatuaste eso? Hermano, sabes que te amo, güey, pero ¿por qué haces eso? Medio narcisista, ¿no? Si no, es una fecha importante para mí. Y sí, porque... ¿Cuál es tu cumpleaños, hijo de puta? Es para que... Oye, ¿cuál es tu cumpleaños? 27 de junio. ¡No mames! Mi papá perdió el anillo de bodas y tiene una sola mano, imagínese. Se lo puso en la que no tenía... Sí, claro. Pero sí, sí duele, ¿eh? O sea, ¿perdió una mano y el anillo? No, solo el anillo. Sí, la mano nunca la tuvo. No, nunca la tuvo, ya estaba. Tiene unos chistes de su papá buenísimos. Es de que dice, échame la mano, mijo, porque... Sí, sí. Me anda fallando. Que nunca la aplamo. No, mi papá era terrible. Y mi papá, a una vuelta, fuimos a un restaurante y viene un mozo así, ¿no? El camarero, empieza a atender rápido. Muy dedicado, se ve que... No sé, primer día de trabajo, nervioso. Venía, traía cosas, ponía. Y en un momento se pone, bueno, ¿les hace falta algo? Mi papá dice, me está agarrando para la joda, dice. La cara, la cara del vato. No, mames, qué bonito, güey. Sí, sí, así todo el día. Huelvele ahí, mamá, para que no se traves a ver. Me está... No, no, no. Me está faltando. Desubicado. No, que tu papá ha dicho la cuenta. No, no. No, está bien, está bien. No, está muy bien. No, pero tiene una cosa. Ahorita que me dices, mucha gente hace chistes de... O sea, porque los gordos hacemos chistes de gordos. En el caso del tucán, que... Hace chistes de gangosos. De güeyes que chocan y quedan desfigurados. Pero qué chido, yo le digo, que la gente se burle de sí mismo, ¿no? Mirá, a mí mi papá me dijo una cosa, yo le pregunté una vez en serio. Le dije, che, ¿fue una mierda tu infancia? Fue... Me dice, no, porque yo hacía todo. Entonces, mis amigos, yo hacía todo. Yo jugaba al fútbol, jugaba a esto, jugaba al otro. Y mis amigos... Sí, sí, sí. Una vez fue un juego partido y le patean penal a la derecha, hijo de puta. Te lo juro por Dios. Y me dice, no, porque a mí nunca nadie me trató distinto. Entonces, yo dije, ah, bueno, entonces va por eso. Entonces, cuando escucho yo chistes de... O hablan de discapacidades, o de gente que es diferente, o que tiene una enfermedad. Yo digo, no, la gente te agradece que los integres, digamos. Claro. Seamos normales, ¿no? Yo creo que la Mesa Reñé es el lugar más integrante del mundo. Gracias por invitarme. Tenemos de todo, hermano. Tenemos de todo. Me has metido a... Cholos rehabilitados, gente que estuvo en prisión. Con sobrepeso, altos. Aquí no discriminamos. Nada. Yo creo que es el lugar más... Pero dice algo importante, que obviamente no van a tener una vida 100% normal, porque siempre va a estar presente, achinga, no sé, ellos tienen dos brazos, yo nomás tengo uno. O sea, no son ciegos, no son tontos. Todos saben que hay algo que no está ahí, pero cuando es algo que nunca tuviste, yo creo que es todavía más triste la gente que pierde un brazo en un accidente, ¿no? Porque ellos ya hacían cosas con las dos manos y tuvieron que aprender a hacerlas con una sola. Porque vi un video de un bebé que no tiene... No me acuerdo qué miembros le faltan, pero te estoy hablando que tiene un brazo chiquito y aquí tiene como una manita nada más. Y luego no tiene piernas, o sea, no, 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 pobrecito nene. Y el bebé tomándose su biberón y... O sea, ya tiene sus, no sé, cuatro o cinco años en el video. Chiquito se pone una playera, o sea... El güey que daba conferencias, ¿cómo se llama este cabrón? Sí, hay un tipo... Tommy, Tommy. No, no, no. El que no tiene piernas ni brazos. Sí. Es un conferencista muy fregón. ¿Cómo se llama este cabrón? Sí, Tommy... Como decir... No, Tommy no es. Mira, te voy a decir eso. Tommy. Nick Bujicic. Nick, 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 Nick. Sí se llama Nick Bujicic. Quiero saber cómo lo vas a googlear nada más, las palabras que vas a usar. Sí, ¿qué vas a poner, güey? Que no tiene brazos ni piernas. Le vas a leer mi chiste de Chomping, güey. Dice... Güey... ¿Tú conoces mi chiste de Chomping? No, me lo cuenta. Es hermoso mi chiste de Chomping. Ah, ok. Es un niño que nació sin brazos ni piernas. Ok. Ni tronco. No, una cabeza. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya te lo conté? Sí, no, no. Lo vi, pero me lo refrescó recién. Ya, ya, ya. Puse... Véanlo, está en YouTube. Chomping. Conferencista sin brazos y sin piernas. Y me salió una mujer árabe que baila. Wow. Pero bueno. Bueno, Nick tenía un chiste muy bonito, güey. Que dice que él sería incapaz de pegarle a una mujer, güey. Hermoso. Está hermoso. ¿Qué me decía la verdad? Y todavía banda que se cagaba. Y se dice, no, no, no. El chiste es hermoso. Hermoso. Y solamente él lo puede contar. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Dice que es Nick Burisi, ¿no? Algo así, no sé. Sé que se pronuncia raro, que es como polaco, serbio, no sé. El apellido suena... Suena raro. Pero bueno. Y vamos a hablar de tatuajes, güey. Y vamos a hablar de qué es lo que traes en tu cartera. Cosas que tenemos en la cartera. Ok. Sin revisar carteras, vamos a hablar de los básicos, ¿no? Vamos, vamos. Dinero, credenciales... Sí. Tarjetas, ya sea para el autobús, tarjeta de débito, de crédito... ¿Qué más? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Dinero? La cartera... ¿Ya dijiste lo primero que dije? Cartera, la cartera... Podemos hablar de una cartera de ahorita y una cartera de hace 20 años. Oh. Ahora, ¿cómo dicen ustedes a la cartera, güey? Billetera. Billetera. Porque cartera es la bolsa de la mujer, ¿verdad? La cartera es la... Sí. Sí, aquí es ese... Bolsa, bolso. Bolsa. El bolso también le dicen. Ok. La billetera. Bueno, la billetera, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo tenía 18 años... Este... Bueno, ya hace... ¿Había billetera? Hace 20. La billetera, obviamente, a los 18 años no tienes tanto dinero, era un billete de baja denominación. Siempre tenía que haber una imagen religiosa que te daba algún familiar, una tía, una abuela. Ok. Que puede ser... San Juditas. San Juditas. ¿O cómo se llamaba esa virgen que era así que... Así que como que venía en forma de triángulo y venían los angelitos abajo? No era la Virgen María. La del chorrito. No sé si era el chorrito, o sea... La macarena. No sé qué... Pero era típica... Estoy tratando de conmigo, vírgenes famosas. Ahora... La Virgen Cateta. Un dólar doblado en triángulo. Ok. Ok, para la buena suerte. La buena suerte. ¿Quién nos te dio un dólar? Ten, mi hijo, un dólar. Sí, sí. Puede ser un dólar o un billete de dos dólares. Uy, ahí te va, güey. No sé cómo va el ritual, pero hay gente que en Año Nuevo algo hace con unas moneditas de 10 centavos cuando recién salieron los nuevos pesos. Y hacen como un saquito rojo y luego meten la moneda, ese saquito... Bueno, es un papelito, una telita roja, meten la moneda, luego juntan las esquinas y le cosen. Se hace como un saquito. Ok. Y supuestamente que era para la suerte, para el dinero. Yo traía una de esas, no me acuerdo ni quién chingas me la regaló. Sí. ¿Nunca trajiste una imagen religiosa? Sí, sí. ¿Chacodita? Chingue a veces. Sí, sí, claro. Ahora, es muy común un condón. Claro. Un condón. Cuando eres joven, hasta se marca, ¿no? En la cartera. Oye, pero cuando eres joven y no tienes mucho pegue, hasta se echa a perder el pinche condón. Pinche condón ya con rechequedad y la chea que se había echado a perder. Cuatro años. Y de marca, de marca pedorra, así del seguro social, lo que es de marca jaguar, así de eso. Sí. No, no es zico ni así de las chingonas. Bueno, un amiguito mío, eh, el tabo, el vecino, le mando un saludo. A él, no sé, un día la novia, ¿no te traes dinero, no sé qué? Este güey, donde era la cartera, sale volando un condón porque el güey se había ido de puto y se había cogido una morra y le sobró un condón porque este güey era más grande que yo. Y luego está con su novia y ¡pah! Sale volando. Es la novia, como decía él, mi novia bien, con la que todavía no tenía nada, y la morra, ¿por qué traes un condón? Y este vato, mis respetos, dijo, bueno amor, yo no te estoy presionando, pero ¿qué tal si un día tú y yo llegamos a algo más y no quiero ser ese idiota que no trae un condón? Y la morra de que ¡guau! Carnal, en una semana se la cogió. O sea, la morra... ¡No te pases de lanza! La morra dio chance en esa semana, güey. O sea, fue como que le metió la idea a la morra de que pues sí, vale, ¿por qué no? O sea, bien, bien. Yo dije, fue magistral, güey. Sí, yo hubiera tartamudeado, güey. Mi emoción. Sí. Oye, luego vienen las tarjetas. A mí me tocó, y aquí en México, a lo mejor te tocó aquí a Franco y no sé, que antes no había el celular y en las carteras podías traer una agenda magnética. Eran dos imanes. Es cierto, güey. Lo despegabas y se hacía un acordeón. ¡Te mamaste las agendas magnéticas! Llegaste a tener una. Claro, era como un acordeoncito. ¿Un acordeoncito? Sí, sí, sí. En el teléfono de papá, el fax, y el de mi mamá. Su viper. Su viper. Estaba armado así. Pero bueno, venía a ser el de un amiguito. Estaba yo muy morro, ¿no? Muy chavillo. También, ya más grande, muchas tarjetas de presentación. ¿Te acuerdas que antes todo el mundo... Todo el mundo traíamos tarjetas, claro. ¿Llegaste a tener tu edad de comediante? Sí. A veces me mandan... ¿Cómo era tu tarjeta de comediante? La primera nada más era negra, fondo negro, y en letras doradas, creo, Franco Escamilla. Comediante. Músico. Las primeras tarjetas. Y luego, me acuerdo que hicimos una... ¿No te quedó ninguna? Por ahí debe andar. Sé que Gaby tiene todas mis tarjetas, o sea, las que he tenido con el paso del tiempo, ha guardado una. Eso es algo muy chido. Que también me han tuiteado mi tarjeta. O sea, de que, oye, mira, me encontré esta tarjeta en la casa. Y yo, no mames. Y viene mi celular de hace 20 años, y donde trabajaba, y la madre... Y mandamos a hacer unas... No era Photoshop, era otro software para edición de fotos. No me acuerdo cómo se llama. Pero me acuerdo que estuve jugando con ese software unos días, y puse tres fotos mías así sobrepuestas. Sí, sí, una estoy... Güey, tenía 18 años, ¿no? En una estoy así como que no me doy cuenta, viendo para un lado. En otra estoy así, con los lentes oscuros. Y en la otra estoy con la guitarra. Horrendo, pero... Bien imprimido. Sí, sí, sí. Y mis datos, ¿no? Esas eran mis tarjetas de chamba. A mí me tocó... Yo de muy morro, que tengo un amigo que tiene una imprenta, y mandé a hacer unas pinches tarjetas de presentación blancas que decían, Iván Femat, Coreback. Oh, 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 oh. Eso es ser mamador, güey. Coreback no es así nomás. ¿Y no era Coreback? No era Coreback. Pero, ¿qué le pongo yo? Ponle Coreback. Y así llegué a dar así, con morritas, así que... Mucho gusto. Y la tarjeta era blanca y decía, Iván Femat, Coreback. No venía ni teléfono, güey. Nada más era... O sea, de mamador, güey. Bueno, a mi hermana, que la tenían por fresa en su escuela, pero decíamos, somos pobres, ¿de dónde va a ser fresa? Le regalaron una agenda alguna vez, y mi papá tenía un taller de serigrafía. Mi papá hacía tarjetas, playeras, lonas, etcétera, etcétera. Bueno, mantas. Entonces, mi papá un día le hizo unas tarjetas a mi hermana. O sea, Mariana, ¿no? O sea, Mariana López y el teléfono de la casa, ¿no? Entonces, en una ocasión, conocen unos güeyes ahí afuera de la prepa, no sé dónde, y el vato de que, ah, pues, pásame tu teléfono, ¿no? Y mi hermana, ah, sacó una tarjeta y se la da, y no se la acababa de carrilla, de que pinche fresa, y que la madre. Y decía yo, güey, pues, es que mi papá las hace, hijos de su puta madre. Y luego, no, pues, está bueno. Y le dice, ah, pues, te paso mi teléfono. Y dice el morro, ah, ok, mi hermana saca su agenda, K9, todo. Ah, ahora sí, métela, a ver. O sea, pues, se traía todo el kit. Oye, a mí me tocó esa época de las tarjetas. ¿Mi hermana te tocó? No, 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 la época de las tarjetas, pero a mí me daba mucha risa porque también había mucha gente que te daba la tarjeta con un calendario. Ok, sí, sí, sí. Siempre era de que, pollos Tony, dos por uno, servicio domicilio, y atrás venía todo el calendario del dos mil. Es muy práctico, ¿eh? Muy práctico. ¿Había comediantes? Oye, ¿y había comediantes que hacían eso? Sí, no, no la tiras. Sí, cierto. Porque traes un calendario chiquito. Sonyshow. Una excusa para guardarla, digamos. A mí me dijo una vez un cliente que tus tarjetas estén bonitas. O sea, inviértele. Cuando la tarjeta está chida, no la tiras. Eso me lo dijo un cliente y se me hizo algo muy interesante. O sea, de buena calidad. Sí, porque me acuerdo, hubo unas que imprimimos así en la compu de la escuela, con cartulina, y las corté yo en la casa y la madre. Y me acuerdo, le mando un saludo a mi amigo Joel, el mariachi. Traíamos 20 tarjetas, ¿no? Íbamos a dar un evento. Entonces, nada más traíamos 20 tarjetas, porque es lo que alcanzó para imprimir y que recortamos antes de ir al evento. Y decía este, güey, qué pedo a la hora de entregar la tarjeta, ¿no? Porque va a estar, pero me va a hablar, hijo de su puta madre. Sí, porque la tarjeta me salió cara. Sí, sí, sí. Y me va a hablar sin no parar nada. No la tires, si no me llama, me la devuelve la semana que viene. ¿Qué otra cosa traían a un argentino que trae en su cartera? Un argentino que trae en su cartera. Polilla. Justamente una estampita, una estampita le decimos nosotros. ¿De quién? Y puede ser San Espedito. ¿San Espedito? ¿Puede ser San Espedito? ¡Guau! ¿A poco hay un santo? Es un santo que dejó esto. San Espedito. ¡San Espedito! A ver, búsqueme a San Espedito. ¿Tiene una cerveza en la mano? No, le están haciendo una chévere y le hacen así. Está haciendo, no, no, no. Niños, oye, angelitos abajo con una chévere. No, no, no. ¡San Espedito, güey! ¡San Espedito! Y a usted los cuida San Espedito. Pará, pará, le está intentando contártelo. No me la sabía. Ok. El Espedito dice que fue un santo que fue tentado por el cuervo del mal para que no se convirtiera ese día al cristianismo. Pero este dijo, hoy lo haría. Pasó a ser el santo de las causas urgentes. El mártir figuró entre los venerables de la iglesia católica. Pero en 1906, el papa San Pío X, 10, significa la X, 10, 10. Es una colonia, ¿no? Sí, aquí es la independencia. La Pío X. Ordenó que Espedito fuera retirado del martirologio. Sí, bueno, es un santo. Muy conocido. De las causas perdidas. Que San Espedito, sí, no sé. Tenemos otro nosotros, güey, de las causas perdidas. Me suena la frase, santo de las causas perdidas. ¿Sabes cuál es la particular de San Espedito? Es que uno no se compra una estampita o una figura o un anillo. Ah, pues es algo hasta de, güey. Sí. El santo patrón de las causas perdidas y los casos desesperados. Te los tienen que regalar. Esa es la... La tarjetita. La tarjetita o un anillo o una cadena o lo que sea. Sí. O sea, hay una, me consta, porque hay muchos santos. Entonces cuenta la leyenda que en una ocasión un santo está en el cielo y apenas lo hiciera un santo. Y dice, es que a mí nadie me reza. ¿No? A mí nadie me ha rezado. Nadie me pide nada. Yo estoy puesto para ayudar, pero nadie me pide ni más. Y los demás santos, ¿no? Ya sabes, San Juaz. Tadeo, pues, está, si hasta la madre de peticiones. No quiere que lo recen. San Charpey dice, güey, yo te pasaría a unos, pero me las pidieron a mí. Entonces dice, pero ¿cómo le hacen ustedes, no? Para que la gente les pida. Y le dice, mira, es muy sencillo, te falta mercadotecnia, vato. Tienes que mandar a hacer tu estampita. Es tu imagen y atrás viene tu oración. Entonces así la gente ya te va a pedir. Dice, nada más, no le des tarjetita a los idiotas. A la gente pendeja. ¿Sabes de qué santo te estoy hablando, no? Eh, no. Ah, no te dieron tarjetita. Ah, no te dieron tarjetita. Pensando que me quieren. Oye, un billete, un billete tradicional que, que, que puede traer siempre. Voy a hacer pipi. Dale, dale, dale. Un billete tradicional que puede traer un argentino. ¿Un billete tradicional? O sea, de que dices, un argentino joven siempre trae un billete de tantos pesos. Por ejemplo, aquí es muy común que traigan un billete de 50, 20 pesos. Ah. Son las nominaciones más bajas. Ok. Uno de 500 ya joven de, ah, Tailandia, güey, o mil bolas, pues no, güey, pero. En este momento en Argentina, eh, no, todos tienen un billete de 100, porque está muy devaluado todo. Pero con un billete de 100, ¿qué te compras? Con un billete de 100, es una gran pregunta. ¿Con un billete de 100? Sí. ¿Refresco una Coca-Cola? Una Coca-Cola y se terminó. Se chingó. Sí. O sea, con 200 te compras una Coca-Cola y un sándwich. Sí, mira, para sacar el equivalente, mira, se lo digo así rápido, así al voleo, como quien quiere la cosa. Se lo voy a decir que un peso argentino equivale a 30 centavos mexicanos. Por acá. O sea, perdón, vamos a hacerlo nuevo. Lo hice muy mal. No mames, güey. Perdóneme. Un peso mexicano equivale a 50 centavos americanos. No, un peso argentino a 50 centavos. Es un desmadre, güey. No, espera, ahora se lo represento mejor. Un peso argentino equivale a 16 centavos. ¿De peso mexicano? De dólar. Ah, de dólar. No sé, estoy confundido. Soy muy malo para las matemáticas. Estás de la chingada con los... Pero billetes de 100. Algunos billetes de 100. O sea, ya de niños, si traías un billete de 500. No, no existía. Cuando yo era chico, tener un billete de 20 pesos era mucho plata. No mames. Sí. Vale, ¿y tienes que 20 qué? Yo tengo 27. No me estás bien pinche morro, güey. Sí, sí. ¿Otra cosa que traías en tu cartera? ¿Que traigo o que traía? ¿O que traías? Que traías. ¿Y cuando era más chico, alguna foto de alguna novia? Fíjate. Como la niña del güey que están entrevistando. Sí, que le voy a... Siéntate, mija. Mira, esto es muy común. Y digo, no que yo sea un pinche cachondo pornográfico. Pero cuando estaba morro... Ah, cabrón. Sí. ¿Qué tanto tiempo me fui? No, no, no. En la cartera sí llegué a traer alguna hojita de una página de Playboys. ¿Lo que es? O una... ¿En la billetera? En la billetera. Yo me acuerdo que... Por si se urge una chaqueta ahí fuera de casa. Yo tenía una actriz que gustaba mucho. Que no me acuerdo el nombre. Pero era una güera chichona que había visto en una Playboy. Y la había hecho chiquita. Lo, 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 así. Y lo tenía guardado en mi billetera. ¡Wow! Y de repente estábamos entrecabando los acá. O los naipes eróticos. Nunca tuviste naipes eróticos de los... No tuve, pero sí. Estaba con gente que tenía. Pero quedaban pegajosos. Sí, quedaban todos pegajitos. La cuina con el J, todo. Pero era muy, muy común. Y yo siempre cargaba con un billete de aquellos entonces que eran un billete de dos mil pesos. Que ahorita serían como veinte pesos. Ok. Veinte pesos. ¿Quién venía en la imagen? Venía, creo que de Universitano Carranza o este... Yo no me acuerdo de esos, güey. No, Lázaro Cárdenas. Me acuerdo de las monedas. Las monedas de... Universitano Carranza era la de cien pesos, güey. La de cien, ¿no? ¿A poco venía repetido, güey? No me acuerdo. Pero yo me acuerdo que con ese billete de dos mil pesos te alcanzaba a comprarte unas papitas, un refresco y un gancito. Y era lo que yo traía. Ya más morro, empieza la tarjetita. Por ejemplo, cargaba yo mucho mi tarjeta de prepago de una línea telefónica. Cuando los... Tú eras, la DATELS, ¿no? Sí. O el Pegaso. ¿Te acuerdas el Pegaso? ¿Sabes que un fan me regaló... Tenía él en... O sea, es como una... Como una hoja tamaño carta, pero por los dos lados. Que es como un plastiquito protector. Sí. Toda... Ya ves que la DATEL sacó una temporadita que sacaron equipos de fútbol. Sí. Venían los campeones de cada año. Y la tengo en la casa y gracias, hermano, porque vienen los campeonatos de Cruz Azul. Las fotos de todos los campeonatos de Cruz Azul. No mames. Sí, sí, sí. ¿Y te lo regaló? Sí. ¿Y eso es de... Sí, sí, sí. De los noventa, ¿no? No te mamaste, sí. Ay, güey. ¿Y la DATEL? Sí, una... O sea, yo creo que... Chingo de la DATELS, ¿no? Ya no existe esa marca, ¿no? No, cabrón. No, ya no existe. No sé, güey. No sé cómo se habló la port... Pues todos traen teléfono, güey. Ya no se les vale madre, güey. Ah, chingos o mare. Ah, perdón, ibas a terminar de decir algo. A ti. ¿Qué traía Franco Escamilla en su cartera cuando era morro? La... La agenda está magnetizada. ¿Una... ¿Una sacuditas? Sí. No, no traía sacuditas. Traía... ¿A la de no pedo? ¿Sabes que siempre he leído mucho al Arcángel Miguel, güey? Ok. Sí, como... Desde que leí que él fue el que se aventó el tiro con el diablo. Y lo... Lo expulsa. Es la... Es el santo así como que más... El ángel. Ajá, el... Cobani. El de los putazos, ¿no? ¿Cabani? Cobani. ¿Qué es Cobani? Cobani se le dice a la policía. Ándale. Ok, ok. Chingón. Se pone la gorra y dice, tómatela. Ok. No, ese no. Bueno, pues este... Para mí se me hacía la mamada y traía una imagen de San Miguel Arcángel. Y traía... ¿Se había lana cuánto? No, carnal. A mí me daban muy poquito, güey. O sea, ya así de... Me daban 10 pesos, güey, al día. Sí. En la prepa. Sí, sí la podías hacer. Sí, entonces era una moneda. La cartera vacía, güey. O sea, la traía llena de puras mamadas, güey. Que juguera. Sí, o sea, de... ¿21 nunca guardaste los del 21 del camión? Es que decían que si tú juntabas un 21 te dan un beso. Eso también decían en Argentina, güey. ¿Sí juntabas qué? Ahí te va. En el camión te dan un boleto, güey. Te subías al colectivo. Sí. Al transporte público, no sé. Sí. Pagabas y te dan un boletito. Entonces, los números que vienen en ese boletito, tú los sumabas. Y si, por ejemplo, te daba... O sea, sumabas todos los números, ¿no? Sí. Y si te daba 21... Sí. Lo intercambiabas según por un beso, ¿no? Con una morra. Un beso. Ajá. ¿Quién fue el desesperado que estaba en el colectivo con la morra que le gustaba? Se mamó, güey. Se mamó. No tenía nada más que hacer y dijo, acá está. Sí, güey. No, y daba 21. ¿Por qué 21? No sé. Por huevos del primer cabrón, ¿no? Sí. Claramente. Yo, un amigo, se aventó una de gangsta. A ver. Dijo, ah, dio 25. Bueno, me debes 4, le dijo a la morra. ¡Oh! Y yo lo vi. ¡Arriba! ¡Para, para, para, hijo de puta! Como dice Franco, a ver, saquemos la cartera. Vamos a sacar las carteras. Culo. Aquí no hay truco. Aquí yo muestro la mía. Está bien chingona tu cartera, güey. Yo la mía está bien sencillita y bien, esta me la regaló mi esposa, güey. ¿Está fresona? Sí, sí. Ok. ¿Cuál? A ver, ¿no dice nada? No. Sí. Fosil. 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 Que la marca, creo. La mía está rota de aquí de... Bad motherfucker. Me la rompió una perra. No, me la billetera. ¡Oh! Señora. Me regañó. Y traigo efectivo. Yo traigo... Efectivo no traigo más de mil pesos. O sea, traigo... Siempre cargo con uno de quinientos y algunos feria para darle a las... A las gentes, pero... Pobres. Fíjate que te voy a decir que guardé. Tengo cinco pases... Dobles. Dobles. ¿Vamos a uno, cómo es? Del zoológico de San Diego. No mames. Mira. Del zoológico de San Diego. No sé por qué los guardé. Ahí sirve que la limpio, güey. Me dolió hasta el culo. Mira, traigo un veintiuno. No mames. Pero de veintiún mil pesos de una cuenta, güey. Y te voy a poner... Traigo un ticket de HIV, güey. Que dice que ahorré veinte pesos. No mames. Oye, qué... Yo tengo... Está interesante ver qué es lo que traigo. Yo tengo un ticket de Soriana. Ok. ¿Y cuánto te ahorraste, dice? Eh, no, no me ahorré nada. ¿Esto es del banco? Estas no las voy a enseñar, obviamente, por seguridad. Por seguridad. Tengo algo. ¿Qué es esto? Bachina. Tengo una bolsita con polvo blanco. No sé qué sea eso. Acá que me compré una playera. Y acá tengo la ficha de migración. No mames. Tengo la ficha de migración. Que no la puedo perder. No, no te puedo. ¿Se puede ver ahí? ¿Eso es de qué? ¿De migración? De aquí, sí. Ok. Sí, sí. Estados Unidos, mexicanos. Gracias al señor Franco Escamilla. Hemos estado viajando mucho. Y tenemos una tarjeta del hotel W de Doha, Qatar. Del hotel. Ah, la tarjeta de recuerdo. La tarjeta de recuerdo. Hotel W, ahí es donde nos quedamos. Ok, vamos con la mole primero. Y el Lowe's, el hotel de este, no sé si fue en Florida que nos quedamos. Ok. Me qué con ella, me gustó por las palmeras. Palmeras borrachas de sol. Y pues tengo las tarjetas de crédito, del Costco, la tarjeta de manejar de la empresa donde trabajo ahí también, del medio de multimedios. ¿Es tu pase de esa madre o qué? ¿Cuál? La de multimedios. O sea, es la que pones para poder entrar. Sí, es para que puedas entrar a esta... Pendejo. ¿Qué? Pero bueno, no, se me cayó. A ver, yo ya... Ay, güey, güey, es que tu servidor tiene ahí... No, Franco trae hasta... No es obsesivo al cien por ciento, pero a mí me gusta acomodar los billetes por denominación. Dicen que si los billetes los traes arrugados en la cartera es de mala suerte, o sea que... No, pues ya valí más. Homeless. Los traigo hecho mierda. Bueno, entonces el que dijo eso, que se vaya a la verga, porque Franco, usted a mí ya no tiene mala suerte. Le va bien. Le va bien al cabrón, entonces no creo que los haya hechos cagados. Mi abuelo ha tirado las monedas. ¿Por qué traen muchos de veinte? No sé, güey, yo creo que es de mesero, ¿no? ¿Te he pagado las propinas o qué? Güey, una vez me metí a esa barra en un evento y nadie me la celebró, güey. ¿Qué? Fui a un evento donde eran puros jovencitos, güey. Entonces dije, estaba esa madre como cartera de mesero. Había puros de veinte. Y yo solito me reí, güey, y la gente sin del bar como, no. Dije, ah, chinguen a su madre, era un buen chiste. Oye, ¿alguno en tus tiempos de mesero sí llegaste a juntar un chingo de veinte? Sí, parecía yo te volera, güey. Traía un chingo de veintitos. ¿Ya acabaste con tu cartera? Yo ya, yo digo, sencillito. Una cartera que es una réplica de una película de Pulp Fiction. Está bien chingona, güey. Este, fíjate, hace poco traía una cartera de diseñador que compré y me la robaron en un antro. Y dije, desde ahí me saqué esta que la tenía arrumbada y dije, ya no voy a comprar esa. Yo te robaba esa. ¿Tú? Sí, la de Pulp Fiction. Yo te la regalé algo, güey, compadre. No, no, gracias. Te la voy a regalar. No, no, gracias. Digo, igual, si la te has seguido, te recuerdo. Va, va, va. ¿Qué trae Facundo en la cartera? Bueno, le dije un ticket de Soriana. Tiene bife de chorizo. Una ficha de migración, una tarjeta de Miss Goose Proal. Ok. Ah, ya no lo he visto. Dice, Borboteta Films, Gustavo Proal, ok. Ok. Tarjeta de viaje, banco. ¿Qué banco es el de allá? Commonwealth. Así se llama. Ah, de Australia. Ah, de Australia. ¿Cómo se llama? Commonwealth. Commonwealth. No, estos son de débito. Después tengo uno de una tarjeta de la lavandería de 24 horas. ¿De allá? Sí, de acá, de acá, de acá. Ah, ok. Con 20 pesos debes tener. Un chico. Un pedazo de un ticket de viaje que dice México. Un pedazo de torta. Que 17... ¡Oh! Esta es el... Ok, perdón. Yo contesto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El rebote? No. No. No, no. ¿No lo has contado? ¿Lo cuento? No, cuéntalo. Eso sí, este es el... El de la desgracia. Sí. ¿Por qué así así? Porque... From México to Buenos Aires. Pará. Pará, pará, que me está arrebatando el olor. ¿Este que te rebotaron, güey? ¿Cómo, cómo? A ver, no, no entendí ahí. ¿Sí? Acá me deportaron. De México. De México. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo hice con Franco? ¿Por primera vez? ¿Eh? ¿Cuándo hice con Franco o cuándo? No, la segunda. Me venía de Buenos Aires. No es que me deportaron. O sea, me deportaron. Pero sí te deportaron. Sí, me deportaron, pero porque perdí el pasaporte. Perga. Me bajé del avión y llegué a la casilla de inmigraciones sin mi pasaporte. ¿Dónde estaba? Y no sabemos. ¿Cómo te subiste al avión? Cuando me bajé del avión. O sea, lo perdí entre el avión. Hasta cinco minutos antes de tocar tierra lo tenía. Cinco minutos después no lo tuve más. Y me di cuenta ya cuando estaba en la casilla de inmigraciones. ¿Y qué te dice el mexicano? No, una chica. Primero como que me quiso ayudar y me pasó con la gente de atrás. Y la gente de atrás le valió madre. ¿Detrás de dónde? De la parte de inmigraciones. No, es que pasás están las oficinas de la izquierda. ¿Y qué te dijeron? No, no. No, no, me dijeron esperar acá que alguien va a hablar y va a pedir. Y nadie habló nada. Y me dejaban esta acá. Y a la hora. ¿Y este qué hace acá? Perdí el pasaporte. Mándalo para allá. Y a la hora. ¿Y este qué hace acá? No sé, mandalo para allá. Nadie tomó mi caso nunca. Hasta el punto que dijeron, ¿qué hora es? Eh, mandalo de vuelta. ¿No sí? ¿Y luego? Sí, y después me mandaron de vuelta para Buenos Aires. ¿El mismo día? A la mañana. Llegué a las cuatro. A las nueve horas llorando. Llegué a las cuatro de la tarde. Y ahí me mandaron a las nueve de la mañana del otro día. Me hicieron dormir en la habitación. O sea, me sacaron los cordones de la zapatilla. Mis pertenencias. Para que no te abocas. Me hicieron dormir en una colchoneta ahí con otros amigos. Algunos puertorriqueños, otros de Guatemala. Otro... ¿Sí? ¿Y luego? Muy lindo. ¿Y no se hicieron amigos en Twitter? No, no pudimos, no. Porque no podía agarrar el celular. Y qué huevo memorizar cuatro de tu vida. Sí, sí. Soy dealer 123. Paquete sorpresa. Arroba.gmail.com Y los otros pinches 15 horas para regresar a Argentina. Sí, no. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Bueno, el dato que me llevé de color es que a los deportados los suben al avión primero que a los discapacitados. ¿Qué dices? ¿Para qué ya se mueven? Nos llevaban así. Si aparecen en una silla de ruedas, es que lo pasara el primero. O sea, no, no. Ustedes no saben a regresar. Oye, y luego regresas a Argentina y ahí sacas otra vez el pasaporte. Ahí tuve que saque mi pasaporte de nuevo y volver. ¿Hacia el siguiente día? Al rebote, sí. A los dos días vine. Ay, cabrón. Bueno, mire, esa es mi historia de este coso. Muy lindo, muy linda historia de vida. No sé por qué lo guardas. Esta tarjeta cuando la conocí al señor Franco Escamilla, mire. Esto es Pullman de Australia, ¿no? Si mal no recuerdo. Con gala australiano. Pero ¿no volamos de Sydney a Melbourne? Sí, volé. Pero usted voló por otro lado. ¿Por qué tiene plan por las audias? No, pues esto no es bucetos, es hotel. Es el Pullman. ¿Te quedaste en el Pullman? Al parecer. ¿No era el presidente? Ustedes se quedaron el presidente. Ustedes se quedaron en el presidente. Yo me quedé en este pinche. A mí me van a dar este pinche postrero. Reclaman a los organizadores, hermano. Yo iba por mi vuelta. Yo, exactamente. Medicare, que es como el seguro médico de Australia. Ok. La tarjeta de socio de una biblioteca. Que no se dejen de engañar. Solamente fui un día para ver si tenían algo. Y no lo tenían. Y nunca más volví. Y sacaste tarjeta. Y tuve que sacar tarjeta porque dije. No, esto lo voy a hacer seguido. Voy a arreglar mi vida. Expira en el 2023. ¿Quién va a una biblioteca? Bueno, una tarjeta de un Hilton que no sé de dónde fue. Este es mexicano. Sí. Tu primera gira con nosotros a lo mejor. Puede ser. Y esta es la sube. La vieja y confiable sube para transportarse en Buenos Aires. ¿Es para camión? Sí, colectivos, camión. Ok. Y después nada. ¿Tarjeta de argentino? ¿Tarjeta de argentino? ¿Cómo? ¿Tarjeta de argentino? No. Ok. No, ¿para qué? Préstame eso, preéstame eso. La tarjeta de inmigraciones. ¿Qué dicen que no la podés perder? Porque te multan. Ok. Pero nunca me la... A veces que no te la pillan. No, pero mejor consérvala. Obvio, claramente. También te la dan a los mexicanos. Pero bueno. Ok. ¿Qué está? Eso es todo lo que... Y tu ID. Y mi ID y un chip. A ver el ID. Tenga. Dos ID y la licencia de conducir. ¿De allá? Claro, todo de Argentina. Ah, pensé que de Australia. No, no. Y un chip de celular. De Australia. Dice... Licencia de nacional de conducir de pibe de Buenos Aires a Nicolás. Dice... De la concha de tu madre. Número licencia 365 del orto 71908. Vale por dos gatos. Dice... ¿Domicilio? Vale por dos gatos, chica. No, no, no. Es que él me dijo que a la gente de donde él viene les dicen por putearlos come gatos. A los del pueblo de al lado, no donde yo vengo. Donde él, güey. Dice... Fíjate. Domicilio. Barra Nacional de la llanta altura del arroyo nacional. San Nicolás. ¿Por qué dices su dirección? Hay gente que nos ve en Argentina. Hay gente que nos ve en San Nicolás. No, pero no está actualizada, eh. Ah, yo vivo en San Pedro. San Pedro es una localidad encima que está muy cerca. Ok. Bueno, este es República Argentina. Señor Franco. Ok. Ahí te va, mira. Estas... Estas no valen porque son de banco. Yo ya para que traigas... Franco trae tarjetas que son doradas. Que la pura tarjeta... No por lo que trae adentro. La tarjeta vale más que la cartera. Lo que representa. No traigo ninguna dorada, mira. Trae blacks así. Ahora te la pongo. Déjenme entrar a la mierda, así se llama. Es que mira, ahí te va. En Estados Unidos, güey, le dan tarjeta a cualquier pendejo, güey. Yo tengo una. A cualquiera le dan tarjeta. Entonces, esta es de mi cuenta. Están, de hecho, ya se tiene que tirar, güey. Pero bueno. Esto es de... De hecho, ya no existe ese banco, ¿no? Sí, no, ya no existe. Esto es de mi banco aquí en México. Ok. No, ¿dónde está mi cámara? Aquí. Y estas son las que te dan en Estados Unidos. Tienes tres. Sí, sí. Pero es que es una sola cuenta. ¿Y por qué tienen tres? Porque una es la de débito, una es la de crédito, y luego me dieron una que se llama Premium Rewards. Era de Don Berger. No, no, no. Ahí te va. Como allá todo es con tarjeta, sí te premian por ciertos pagos. Entonces, como yo tuve que pagar mudanza, y luego tuve que sacar un carro, y luego tuve que pagar los servicios de la casa, fue todo enmierdarme en la tarjeta, y después ir pagándolo, dijeron, ah, chingón, sigue gastando, güey. Pero mira, esta sí la presumo, güey. Déjame tapar nomás los números. Esta es mi tarjeta Aeroméxico, titanio, papá. ¿Qué te da privilegios? ¿Que te subes primero? Sí, de entrada subes primero, siempre. No, o sea, aunque compres el boleto de hasta atrás, es permítanme, pero esto es titanio, ¿no? Y luego yo compro boleto de turista, y entro en lista de espera. Esto me da derecho a que si un boleto en primera clase no se vende, y no hay nadie adelante a mí en la lista, a mí me pasan de turista a business class. ¿Cómo es eso? Sin cobrarme. Perdón que corte el tema en la mitad y le pregunte esto, pero ¿cómo es eso con los...? Sacas tu tarjeta de Club Premier Aeroméxico, y por número de millas te van subiendo. Y viaja más que presidente, o sea, ¿cuántas millas tiene? No, no, pero no por la tarjeta, si yo siempre estuve intrigado, ¿qué pasa con los asientos que no se venden en primera clase? Pasan a los que tenemos esta. Sí, chingas. Sí, hay unos que la primera clase... Poncho tiene su tarjeta de estas, él es oro, Brian es igual, titanio igual, pues tenemos... Haz de cuenta, realmente, no sé, te piden por decirte, no sé, 15 mil millas al año, ¿va? Por decirte un número. Y dices, de aquí a Buenos Aires... ¿De aquí a Los Ángeles cuánto es? ¿3 mil? Si no, es que más, güey. ¿Y todavía te ha aventado 5 o 6 viajes en un mes? Sin pedo, güey. O sea, vamos seguido hasta ahí, entonces juntas un chingo de millas. Y luego también subes de oro a diamante, y luego a platinum, y dices, no, a titanio no llegas nunca. Yo, ¿por qué? No, pues tienes que haber, en el mismo año, haber viajado más de dos veces, más de 10 mil millas, por decirte un número, ¿no? Y, chinga, oye, me pongo a ver en Google, ¿no? Distancia, Ciudad de México, Tokio, y luego Ciudad de México, Buenos Aires, y luego Ciudad de México, Madrid. Y le dije, oiga, yo he ido a estos tres viajes en un solo año. Dijo, ah, no, ya califica. Dije, no, maja. Dijo, ya nada más con que mantenga una media de tantas millas, que es lo que, la pura República Mexicana, güey, las juntamos. Entonces me dieron la tarjeta de titanio, güey. ¿Qué es el tope? Yo quiero pensar que sí, güey, o sea. Hay una que está en forma de verga, así. Sí, que está en forma de verga. La super. Que esa la trae el dueño de México. Y te la da en persona. Mi credencial aquí en México. Cara de niño bueno. Te salió, él mira, te salió como. Esta es mi licencia de California. Qué vergas, pues, síganmela, pero no le voy a pasar la. Qué chingona, güey. ¿Es tardada en sacarla? No, o sea, es, yo reprobé el primer examen. I'm in shock. Sí, no, no, no. ¿Qué te dijiste? El examen teórico lo pasé así, el día que fui a presentar, me enteré que había un manual que teníamos que estudiar. Y dije, no, seas pendejo. Bueno, entonces, como yo no me sé los señalamientos gringos, en el manual que tienes para estudiar, que lo descargas en el teléfono, mientras estaba haciendo la fila, me puse a chingarle a los señalamientos de allá de Estados Unidos. Muchos son parecidos a los de aquí, otros son intuitivos, o intuibles, mejor dicho. Y total, paso a hacer el examen teórico, son dos exámenes. Uno de señalamientos y uno de reglas de tránsito, y es de opción múltiple, güey. Entonces, pasé los dos, dije, nada, me mame, güey. Entonces, me dieron fecha para mi examen de manejo. Voy a presentarlo, y por decir, no sé cuál es el número de errores que tienes permitido, por decirte 10. No sé, yo hice 11. Y uno de mis errores, también fue por contestar, yo creo, porque íbamos en zona, ¿cómo se llama? En zona residencial, y me dice, vas muy despacio. Y le dije, pero estamos en zona de casas. Me dijo, sí, pero aquí es 15 millas, y vas a 10. Y dije, pero qué tal, ¿tienes prisa? Le dije, o sea, me sale un niño o algo, y el vato así como, y me acogió. Y luego, al final, te lo juro, güey, al final, me dice, reprobaste por una. Y le digo, fue por la de la zona residencial, y el vato, reprobaste por una. Ya no me quiso decir nada. Dije, ah, qué mal pedo. Y dije, lo voy a volver a hacer, nada más para que se me quite lo pendejo, güey. O sea, y luego tuve que volar, güey, de Monterrey a Los Ángeles, para hacerme otra vez mi examen de manejo, y ahora sí, mira, no contesté ni madre. Y sí te hicieron así de que... Te van haciendo observaciones. O sea, esto está mal, la chingada, y tú chitón, güey. O sea, de hecho, un consejo a los que ganan ese examen, no le contestes, güey. O sea, es un árbitro, no le vas a ganar, güey. No es como que yo le diga, güey, no mames, y lo ató. Ah, el chile sí es cierto. O sea, no, no. ¿Y era en inglés o era latinoamericano? Todo en inglés, güey, no. Me tocó un moreno, bueno, un afroamericano. A la madre, güey. Pero bueno, ya sé que mi licencia tengo esta que es del seguro, de allá. Esta que es la mamada, pero ya la descontinuaron. Esta me la consiguieron de paro, es para entrar a las salas de sala de espera, de las que son acá business, de las mamadoras. ¿De todas? Pues nada más de las que dicen esta, güey. Pero ya ni existe el pinche Priority Pass. Mi visa, visa gringa. ¿Ah, es tarjeta? Sí. Bueno, es que esta es la de turista. Ok. La de trabajo está pegada al pasaporte. La de turista igual también está en... Ah, ok. Mi... Ay, gato de madre. No, no. Estaba viendo para arriba. Era el verga. Era el verga. Te pedí que me miraras. Esta es mi licencia mexicana. Y esta es la que más orgullo me da, güey. Esta es mi credencial que compré hace tres años. No vienen datos tuyos, ¿eh? No, vienen los datos de un güey falso. No seas mamón. Viene otra dirección y la chingada, pero bueno. Está jodiendo. No vaya a ser... Mira, nada más la voy a enseñar así. Esta es la... Con esta ya eres legal para comprar en California marihuana medicinal. Mira, porque ahora ya no corre más, ¿no? ¿De qué? Ya no valida más. No, ya le vale más. No, sí, sí. Hay tiendas. The Green Doctor. Med Men. Medical Marihuana Identification. Yo pensé que era puro pedo. Y si era válida en su momento. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez cuándo la sacaste? Hace mucho, güey. Hace, no sé... No, no, pero... Le has llegado a sacar en California de que... Oye, este pedo... Pues, ¿para qué? Pues, si nunca me han preguntado que si traigo algo, güey. Sí, yo sé que no, pero digo... Esta la saqué en mamador, güey. ¿Cuánto se tardan en sacar una de estas? El examen te digo que es una broma. Y lo haces en 15 minutos. El roto, welcome. Sí, es una broma, güey. Y se tardó un mes en llegarme, güey. ¿A tu casa? Sí, bueno, a la casa de la persona que nos prestó su dirección. Porque era con dirección de allá. Me imagino. Y fue amigo de un amigo de un amigo. O sea, así todo... Todo chueco, güey. Me la dieron, güey, ¿no? Y un día entré a un dispensario... Dispensary. Y le dije, oye, ¿con esta puedo comprar marihuana? Dije, sí. O sea, si era válido. Ándale. Sí, sí. Y eso es lo que carga... Es lo que carga Franco... Franco Escamilla en su cartera. Oye, muy chingón. Digo, ¿está limpia? ¿Está dinero? ¿Tarjetas? Sí, la otra cartera, güey, la que me robaron en Berlín, esa sí me dolió mucho. ¿Por qué, compadre? Porque traía unas cartitas que me había hecho azul... Ah, qué gracia. ...y otras que me hizo Rodrigo, güey. Entonces, sí, como chinguen a su puta madre los que se la robaron, güey. Yo... Ese sí dolió. A mí también en la que me robaron traía la foto de mi hija, la chiquita. No, no, güey. O sea, muy chiquita cuando nació y me la chingaron. No, puta rabia. Hijos de perra, de verdad. Ojalá que se mueran cagando y pidiendo papel. Que se los lleve la madre y que se les salga la sangre por el culo. No, no, que mueran cagando, güey. Y así, ah, un papel y nadie llega a ayudarlos, güey. ¿Ese es tuyo? Sí. ¿Qué compraste en esta tienda? Una... 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 Una persona. Una misa, ¿cómo le dicen ustedes? Playera interior. Una playera. Una playera interior. Baratón. Baratón. No sé, no sé lo tengo. ¿Y este banco ya no existe, güey? Sí, güey. O creo que quedó... ¿Qué es esto, güey? ¿Y por qué la traes? ¡Ah, no! No, güey, sí, 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 sí. ¿Qué es esto, güey? Es la de Trinidad, güey, la empresa, güey. Pero como nunca usó su sabor. Oye, mira, acaba de ir a un suerte comercial y, güey, traes ahí cereal, lo que come este hombre, carne de res, galletas. Poronga. Moronga. No, poronga. Poronga. Fechoada. Fechoada. Eso es gracioso. Perdón, perdón, me equivoqué. Fechoada. Oye, pues ya es hora, ¿no? Ya vamos a ir. Ya llevamos una hora, carnal. Ya llevamos una hora. Ah, bueno. Bueno. Ya es tardecito, ya nos tenemos que despedir. Antes de que se me olvide, el señor Cristian Mesa se va a presentar en la Mesa Reñoña este jueves doce de marzo. O sea, ya, no, este jueves. Sí, este jueves. No, güey. Ah, no. Este jueves es como veintitantos de febrero. Sí, no, es veintitantos de febrero. Jueves doce de marzo a las nueve de la noche en la Mesa Reñoña. Boletos en Asticket.mx. La preventa está en ciento cincuenta. El día del evento está más caro, está en doscientos. Entonces, quedan pocos boletos. Recuerden que a la Mesa Reñoña no le cabe así como que la gran cantidad. Entonces, pónganse el tiro y luego no se queden fuera, güeyes. Jueves doce de marzo de este presente año. El señor Cristian Mesa en la Mesa Reñoña Restaurant Bar. Perfecto. Bueno, hay para que se da el pediente. Y bueno, ya este, este que jueves estás compadre en Nueva York. Así es. Jueves y el viernes en Seattle. No, Filadelfia. 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 Ahí es donde nació el Príncipe Lea, ¿verdad? En Westfield, don Filadelfia. Es cierto, West Philly, güey. West Philly. Es cierto. Señor Facundo, ¿dónde lo seguimos? Facundo Herrera en YouTube y en Instagram. Y Facundo Boludo en Twitter. Twitter. En Twitter. ¿Dónde lo seguimos? La Molechida en Twitter, Molechida en Instagram. Soy la Molechida en Facebook y la Molechida en YouTube. Muchas gracias. Chingo, ¿sí hacemos algún evento que quieran anunciar, compadre? Yo ahorita digo, gracias, compadre, te agradezco bastante. Tú vas a ir a Filadelfia. Voy a andar contigo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya terminando la gira, que ya te empiezas, creo que vas a Ecuador en mayo. Pero hasta mayo, güey. Entonces, todo esto. Viene pura gira gringa. ¿Vas a todas? Sí, me dijo Brian que vamos a todas. ¡Oh! Este, que voy contigo en marzo y en abril. Sí, es todo marzo y abril. Abril. Este, y ya terminando, vemos qué onda que hacemos ya de gira con... Sí, de hecho, ya estamos preparando tu gira en Estados Unidos también, compadre. Vamos a estar en Texas y California, vas a ver que te va a ir muy chido. No, 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 gracias. La verdad, se los digo neta, la experiencia de vivir con el carnal, digo, ya me tocó hacer gira con Franco al principio de la vida de Oscar en México, pero en Estados Unidos la gente está habida de comedia, entonces te quedas... ¡Ay, güey! O sea, hasta te va bien bonito. Y gracias, compadre, te lo agradezco mucho. No, güey, encantado. Y esperen ahí que ya me aviente el show completo, este, la gira de la muerte. Próximamente en Estados Unidos. Y una disculpa que nos tardamos con los amos del universo. Eso les platico, cuando estuvimos en Florida grabamos tres amos del universo. Sí, y no, manejando. Dos. Dos. Dos en carretera y dijimos, no, ya tenemos todo el mes para tirar hueva. Y la persona que tenía el rockcaster se le quedó en Florida. Esta madre dijeron, no, está bien resguardo, no sé qué, no se apuren, se va a recuperar ese material. Todavía no sé si se va a recuperar o no, yo espero que sí. Se supone que nos lo van a llevar ahora, si no, a la de Filadelfia. A Nueva York. De Filadelfia se va a Miami a recoger esa madre, porque es la pura memoria la que necesito. Le dije, mira, obviamente me interesa el rockcaster, pero lo que realmente vale para mí en este momento son esos tres audios, no mames. Porque son tres programas de los amos del universo que quedaron muy chidos, güey. Sí. Quedaron, no es por nada, pero quedaron muy chidos. Entonces, por eso nos hemos tardado, de repente yo no he podido y mi compadre se avienta a grabar los amos y se la aventó de puta madre con el tucán. Sí, le dije, véngase, ándale. Véngase a bañar, hacen buena dupla, güey. Sí, el vato, buen pedo, y le dije, mira, ahora le va, véngase, vamos a echarle la vuelta. Echale machudo. Y estaba bien emocionado el rock. Claro, claro que sí. Que se le partió la cara, ¿no? De la emoción. No, así estaba ya, así chiquito. Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa. Recuerden que ya para la siguiente viene con Universidad de Durango, ahorita pues no. Claro, la Universidad de Durango. Y recuerden, ah, pues ya hoy se subió el video de Cantera, ojalá que lo hayan visto, ojalá que les haya gustado. Compártanlo, hay que apoyar a los nuevos talentos del freestyle mexicano. No son puros regios, hay de todos lados, así que apóyenlos mucho. Nos vemos, que pasen buena noche. Hasta luego, señores.